... que nos tengo en Horacán María. En el 2018 tenemos un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de hacer las cosas distintas, de pensar fuera de la caja y mejorar. Aprovechemos. Songo le dio a Borontongo, Borontongo le dio a Benabéle, Benabéle, peguan, chile, angale, chobu, sacale, rincha, los pies. Mollina y Songo le dio a Borontongo, Borontongo le dio a Benabéle, Benabéle, peguan, chile, angale, chobu, sacale, rincha, los pies. Bambéle, recibe el amor, retira los malos porque el hermano se vive mejor. Bambéle, recibe el amor, repita los malos porque el hermano se vive mejor. Cuando uno está empezando a aprender, calla, mientras más calla, más se escucha, y mientras más se escucha, más se aprende. ¿Te has creído tú que yo no amarlo? Si tengo el corazón en carne, me pido, por Dios, no amarlo en el chacés. De los mejores años de mi vida, me has reído tú, pero no va el dolor. Si tengo el corazón en carne, me pido, para después de tú, no amarlo en el chacés. De los mejores años de mi vida, me pido, ya no quiero verte, machista, insignificante, te quesas hombre que estamos, por tener muchas amantes, no, no hay señales así. ¿Te has creído tú, si tengo el corazón en carne? ¡Huevelo descarado! ¡Huevelo de esa fecha! ¡Huevelo de una vista en el costado! Olvídame si es que puedes, si es que puedes olvidarme. Yo no soy un conocido, lo bueno de los amantes, No te lo había comentado, ¿por qué le creció mi alma? Más de tantas mentiras, él también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa, aprende a ser buena bandera ¡Viva! No éjate así, no éjate así, mami, no éjate así, no éjate así, viva No éjate así, no éjate así, mami, no éjate así, no éjate así, viva No éjate así, viva